Dime que es Espargo Escuda la de Es la de rapada Es la de rapada de güero Que hace el lobo brota Hay hueso Ya hijo Con el tierra hijo La de la cual De la cabra La de la cabra Escarlando La Lukee Craft No le devuelve Escarlando No le devuelve A Lucky Craft De nuestro amigo Señalos del Caribe Ven Lucky Craft Saludos Venga Yo también Mi cuda Oye que grande Déjala abajo No se la enseñe No se la enseñe No, no, no Bájala Bájala Qué bonita está Así que era Por acá Agua, esta la voy a darle Mata, mata Mata, mata, mata ¿Puedes ver a ella la lleva? Quieres a los alados ¡Ay papá, tlatus! Ya está aquí, güey, el robalo, ¿va? ¡Vean, van, tapas! Ahí está, vientos, vientos, curracanados. Buen robalito, papi. Otra vez más, la Lucky Craft. Haciendo de las ollas. ¿Qué pasó? Venga. ¿Seguro? Póngale la franja, un poquito la franja, un poquito la franja. ¡Hombre, gallo! ¡De esa tuya! ¡Gira, rico! Sí. No se pega. ¿No? Sí. ¡Róbalo, güey! ¡Róbalo, es robarlo! ¡Yla! ¡Sobre, sobre! Ya lo tenés aquí, ajá. No lo mirás. No lo has acabado. No lo has acabado, guarda. No, aguanta, ya se cansó. La, se quito. ¡Ya me la cuesta, papá! ¡Guau! ¡No! ¡Juai, guau! ¡Venga, pinche rodajito! tíralo bonito robalo jefe venga, venga que sigue, que sigue tíralo